En la línea de los objetivos del Club de Roma, que es ser un sistema de alerta anticipada de los retos del futuro. En esta línea hemos trabajado en los límites del crecimiento, el cambio climático, el futuro del trabajo y el año pasado, sobre todo, en el tema del concepto de empresa inclusiva participativa. Para el curso 2015-2016 queremos insistir en los temas de economía sostenible, en los cuales la energía es un elemento clave, el tema de la gobernanza, dado el cacao que tenemos en Europa, que todos conocemos, y luego, a raíz de laudatio si del Papa Francisco, nos gustaría tomar el tema, que es muy querido por el Club de Roma, el tema del medio ambiente, el cambio climático y el medio ambiente. Bueno, sin más, paso la palabra a Pedro Ruzal Lasoro, que nos hará una presentación de Emiliano, de lo cual es un gran amigo. Bueno, la presentación concreta breve, porque andamos mal de tiempo. Yo en principio agradecer a Emiliano que se haya querido estar con nosotros hoy, en esta tarde, para hablarnos de un tema que yo creo que es muy buen Club de Roma. Energía, desarrollos, futuro, esa es nuestra raíz. Luego, segundo, Emiliano, no sé si le conoces, os cuento un poco, él es de profesión abogado, pero yo creo que lo más importante es que, como buenifuano, es, diríamos, de la línea francesa, es decir, es franceses, muy de esa línea, lo cual nos viene muy bien, es muy interesante, porque nos complementa, nosotros somos, como necesito que estamos, más guridis. Son de otra cosa, todo. Entonces, yo creo que lo que va a presentar ya, bromas aparte, él ha participado, no es nuevo desde luego en el mundo de la energía, lleva desde ahí hace muchísimo tiempo, es nuevo en el cargo, pero no nuevo en el conocimiento de lo que es el sector. Yo quiero hablar un poquito de todo, rápidamente, porque si no, cuando cogemos alguno de las alcachofas, no va el tiempo. Entonces, yo creo que una cosa que me parece interesante, lo que va a hablar es algo que a mí me gusta mucho por la metodología, también por lo que dice, pero por la metodología. Estamos acostumbrados a decir que en latín primum vivere deite filosofare, pues es una de las mayores majaderías que estamos haciendo. No podemos vivir sin pensar, no podemos vivir sin reflexionar. Y yo creo que eso es muy importante, eso es a los que nos va a invitar Emiliano a pensar sobre algo que es vital, algo que sirve para vivir, que es la energía. Por eso, aquí corto, os pido un aplauso porque pues solo le vamos a dar unas botellas de cajolí. Pues nada, pues buenas tardes a todos. Aquí me encuentro con viejos amigos también. Y no os creéis nada de lo que ha dicho Pedro. Lo único que os creéis lo de Pedro es mi atrancesamiento. Que sirve, ¿no? Y sobre todo porque en Francia, a diferencia de otros países, es un país serio y un país serio. Entonces, no lo suelo prestar mucho a este tipo de conferencias y eventos. Porque como bien saben algunos de los presentes, yo me desenvuelvo mejor cocinando que sirviendo la cocina y los platos. Entonces, me gusta mucho cocinar. Y como me gusta mucho cocinar, me gusta mucho experimentar y tener, digamos, productos de calidad. Y la energía en toda la evolución es mucho de cocina y poco de salón. ¿Por qué es un producto de cocina y poco de salón? Ya que estamos en momentos del almuerzo. Porque la energía es una luna vertebral que rige la humanidad desde los tiempos que la historia existe. Y en consecuencia, desde que el hombre fue capaz de hacer fuego, y usar materiales físicos de la tierra, la geología, pues lógicamente estaba haciendo un uso energético de los pocos. Y también la energía también es de cocina porque significa innovación. Y significa innovación en la medida en que fue capaz de inventarse la rueda y la rueda y el fuego, etc. Pues generarán una dinámica. Y cuando se habla de energía y cuando se habla de los tiempos históricos, pues normalmente nos referimos a los tiempos, a tiempos reales del ciclo vital de cada uno de nosotros. Y por lo tanto miramos al ombligo y no miramos los tiempos históricos que son muy diferentes a los tiempos antropológicos humanos. Y esto ¿por qué lo digo? Pues porque si uno ve hasta el mundo de la máquina de vapor y hasta el mundo del carbón y hasta el mundo del petróleo, vemos que la energía ha sido el uso sostenible de recursos naturales y por lo tanto las energías renovables han estado permanentemente en el exterior de la humanidad. Los molinos son un producto típico de lo que es la fuerza energética del uso de los recursos naturales. Por lo tanto, estamos inventando bien poco. Estamos inventando bien poco porque cuando se habla de la emergencia de China parece que se nos olvida lo que era el mundo del Índico y el mundo chino y el mundo del comercio del Índico. Que era un mundo económico mucho más desarrollado que el mundo europeo en el siglo XII, en el siglo XIII, en el siglo XIV. Es decir, los nuevos emergentes eran las viejas potencias. En consecuencia, os recomiendo que leáis un poco un libro excelente de que para mí una de las mejores análisis internacionales que era Robert Kaplan cuando evalúa el mundo del Índico y ahí veréis concretamente que China era una potencia comercial y el papel que tenía el Índico en lo que era no sólo el comercio internacional sino en el mundo de la logística y el mundo de desarrollo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los nuevos emergentes, estamos hablando no del nuevo emergente, estamos hablando del renacimiento de los viejos en un nuevo contexto internacional. Por lo tanto, la historia de la humanidad y la historia económica nos está informando de muchos datos relevantes que en un entorno turbulento como el actual aún no le hacen ponerle los pelos como escarpias en tanto en cuanto el desafío energético está ligado al desafío de los cambios profundos en la sociedad internacional y los cambios geopolíticos. ¿Qué sucede? Que, como un ejemplo, que si en este momento la Reserva Federal ha tomado la decisión de no subir los tipos, diciendo además que va a haber crecimiento este año, pero que en los próximos años no va a haber crecimiento, esto significa que estamos en presencia de una tormenta perfecta, porque cualquier elemento de su vida de tipos genera una dinámica infernal en lo que es el riesgo de ruptura de la bruja de la deuda. Y eso significa que la conflictividad latente y la guerra latente que existe en estos momentos entre China y Estados Unidos, que nos afecta al mundo occidental y Europa en particular sobremanera, está aflorando también nuevamente que en la historia de la humanidad cualquier factor de crisis estructural, siempre ha conllevado a un proceso de saneamiento a través de diferentes fórmulas y modos. Fórmulas y modos que espero, y Dios quiera, que no sucedan como ha sucedido otras veces en el exterior de la humanidad. A partir de ahí, ¿qué está sucediendo? Y pongo unas líneas de reflexión. Las líneas de reflexión que pongo antes de hablar de los desafíos energéticos es una fundamentalmente. Y es que el contexto internacional que todos los presentes hemos vivido desde que nacimos, en 1989, sufrió una quiebra. Sufrió una quiebra brutal. No solo por la caída del muro, que es la que ha aflorado el retorno de la historia al mundo europeo y hace que Europa sea una realidad diferente a aquella de los padres fundadores, pero con la misma problemática de los padres fundadores integrando un espacio que estaba al albur de una potencia imperial como era la URSS. Y cuando en 1989 se rompe el muro, se rompe una manera de entender Europa y una manera de organizar el mundo. En consecuencia, en 1989 es el principio del cambio del cambio de paradigma en el contexto europeo y también en el contexto internacional. En segundo lugar, en 1989 también se produce un hecho fundamental y trascendental para el mundo internacional y la economía del siglo XXI. Y es cuando Deng Xiaoping lanza el mensaje del cambio en China. Y lanza el proceso del salto hacia delante de la economía china. Y ahí es donde se produce ya la madre de Colombia. Y es el cambio del paradigma en 1989. Por lo tanto, en 1989 es el proceso en el que, en aquel momento, un orden internacional empieza a esquebrajarse y empieza a buscar una senda de reacomodo de una sociedad internacional diferente en la cual nosotros en estos momentos estamos. Un mundo que está muriendo y un mundo que todavía es una situación, si no se sabe cual va a ser, si es macho o no. A partir de él, esa situación, ¿qué significa? Significa que el mundo que hasta 1989 tenía el precedente de 1900, los acuerdos de Versailles de 1919 se rompen. Los acuerdos de 1919 y los acuerdos de 1944 de Witton Woods se rompen. A partir de él, ¿qué significa? Significa que empieza una senda en la cual en estos momentos tenemos datos relevantes como son la presencia de China como potencia internacional, no es ya una potencia emergente, es una potencia mundial, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista comercial, desde un punto de vista militar y desde un punto de vista de control de materias primas en el mercado internacional. Desde esa consecuencia, 1919 es el proceso inicial de todo un proceso de cambio. Pero 1919 también se ha roto y se está rompiendo en pedazos cuando vemos la conflictividad de Oriente Medio. Es decir, la primera guerra mundial lo que trajo es fundamentalmente la puesta en valor de un recurso importante como era el petróleo. Es la irrupción de la energía fósil en lo que es el mecanismo del desarrollo militar y del desarrollo económico. En consecuencia, lo que se produce son los acuerdos secretos que se produjeron, se equipiquen. Y esos acuerdos secretos que se hicieron en 1917-18, se materializaron después del 19 Tratado de Versalles, cuando se articula todo el mapa geográfico de estados de Oriente Medio y concretamente la configuración de Arabia Saudí, que era la base esencial y estratégica de esos acuerdos. Y también, en segundo lugar, el proceso de contención y de control de la potencia otomana que en aquel momento era Turquía y a través de la derrota por su alianza con Alemania, que por cierto fue influida por Inglaterra, por Gran Bretaña en aquel momento, se produce la muerte de Turquía como potencia regional y la emergencia de Arabia Saudí como única potencia que controlaba los recursos a través de un control, primero de Gran Bretaña y después de Estados Unidos. Abro y cerro paréntesis para deciros que quien financió, quien impulsó y que fue el desastre de toda esta situación, concretamente en Irán, con la dimisión y el golpe interno que se hizo el primer ministro Mossadegh, fue Gran Bretaña y no Estados Unidos. Estados Unidos después tuvo que asumir la culpa, pero fue Gran Bretaña instancia de Bipi. Y eso, como consecuencia de ese golpe, se produjo después el desastre de la irrupción de Jomeini en el año 73. Cerro paréntesis. Entonces, en ese contexto hay un tema importante. Y el tema importante es que determinado mundo que se inicia en el 16 se está rompiendo, se está resquebrajando. ¿Eso qué significa? Que esperemos todos que no se rompan los cristales y esperemos todos que este resquebrajamiento no se produzca la ruptura, porque la ruptura en el contexto de las relaciones internacionales y la sociedad internacional siempre ha llevado al conflicto militar. En consecuencia, esperemos, si Dios quiera, que eso no suceda. Por lo tanto, los intentos de tensión, de controlar las tensiones y los intentos de adecuación en estos momentos son absolutamente vitales. Pero estamos en un contexto difícil. La segunda reflexión estratégica o de reflexión, la segunda línea que quiero apuntar, es lo siguiente. Cuando vemos desde la perspectiva europea la geografía política y económica, no nos damos cuenta que para nosotros el mundo atlántico es un factor vital de crecimiento, es un factor vital de cooperación y es un factor vital para la alianza. Y por lo tanto, las relaciones España-Estados Unidos, Europa-Estados Unidos, son elementos vitales porque son la defensa del mundo occidental. Pero también es cierto que hay que plantear el tipo de relaciones que tiene que tener Europa, y me estoy refiriendo todo al contexto energético, que tiene que tener Europa con Rusia. Y que tiene que ver con Oriente Medio. Cuando se habla muchas veces de Oriente Medio, nos tenemos que, en el norte de África, nos tenemos que retrotraer a que la civilización grega y la civilización romana son parte integral del norte de África y del mundo de Oriente Medio. Es decir, si Palmira está siendo destruido por el radicalismo islámico y el Estado islámico, es como consecuencia de que es la expresión de la civilización grega y de la civilización occidental. En consecuencia de la destrucción de Palmira es la destrucción de Europa. Y por lo tanto, no hay ningún elemento, digamos, de asepsia. Por lo tanto, Europa ha sido parte de ese mundo. Por eso, en Europa la vecindad de los recursos energéticos del Intermedio ha sido parte de su futuro. Y lo mismo pasa con Rusia. Es decir, la caída del 89 hace la recomposición del mapa ruso y hace que la nefasta política de Yeltsin con la implosión de la URSS de una manera descontrolada y la cooperación de Estados, hace la irrupción del poder de la KGB en aquel momento y es la representación de Putin para poder materializar lo que es un proyecto. Y Putin, ¿qué es lo que tiene en mente? Lo que tiene en mente es la recomposición del espacio ruso a través de la articulación de los diferentes Estados independientes que surgieron de la implosión de la URSS. Y por mismo instante que Osete del Sur y que Georgia tiene la conflictividad, y en el mismo instante que una persona, digamos, peligrosa para la estabilidad, aunque fuera un líder, como era la señora Timoshenko en Ucrania, se genera una dinámica de desestabilización de la idea en aquel momento que tenía Putin, que es la constitución de la Unión Euroasiática en los mismos términos metodológicos y en la misma estrategia que tenía el nacimiento del mercado común europeo. Un dato, la Unión Euroasiática en Moscú tiene en estos momentos más de mil funcionarios, si no me equivoco, Carlos. Entonces, en ese contexto, los planteamientos de la Unión Euroasiática eran un proceso que fue roto por la dinámica de los acuerdos de partenariado y sobre todo por una actuación, yo creo que no medida, que tuvo Alemania concretamente en relación a la cooperación y a los procesos de asunción de Ucrania o de integración de Ucrania en el perímetro de la Unión Europea. En consecuencia, un espacio como el de la Unión Euroasiática y concretamente su vertiente más occidental hace que las relaciones Unión Europea, Rusia, entra en una fase delicada. Y Rusia, ¿por qué es importante? Y Rusia es importante por tres motivos principales. Uno, porque es una potencia nuclear y esto nunca jamás lo debemos olvidar. En segundo lugar, es una potencia determinante de los recursos energéticos energéticos de Alemania y de la parte oriental. Sin Rusia y sin la fuente de progresionamiento del gas, hay problemas y graves estructurales. Y en tercer lugar, Rusia es determinante para buscar espacios de encuentro y de estabilidad en una región como es Oriente Medio, porque es una región que puede explosionar y nos puede llevar a todos por delante. Y Rusia, Rusia, como vieja potencia, tiene las capacidades de inteligencia, las capacidades de intervención y la metodología adecuada para abordar la gestión de esa zona y nunca ha roto las relaciones con Irán. A partir de ahí, en estos momentos, en ese contexto, tenemos que ver, como he dicho anteriormente, que el contexto geopolítico y el contexto geopolítico van de la mano y, en consecuencia, el mundo energético no se entiende bajo ningún concepto sin lo que es la política internacional. Si hay algo que caracteriza las relaciones internacionales, es la energía. La energía tiene dos vectores. El vector de crecimiento, que es la tecnología, que es la industria, y el otro vector es la política internacional en el Estado. Si hay algo característico singular, es el tema de la política internacional. De ahí, que en estos momentos, una de las columnas vertebrales, no por deseo, sino por necesidad, que lanzó hace dos años Jacques Delors, fue la Unión Energética Europea que ha sido recepcionada por Juncker. ¿Y por qué hablan Juncker y Delors, que en estos momentos, sobre la Unión Energética Europea? ¿Es un desiderato? No. Si no conseguir la Unión Energética Europea, Europa deja de existir. Punto, pelota, sin permitir la expresión. En consecuencia, la dimensión europea es igual a la dimensión energética. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Europa, no olvidemos, que fue gracias a la Comunidad Europea del Carbón y del Hacer, es decir, la energía fue un elemento factor determinante. En consecuencia, la Unión Energética Europea entra en lo que es el proceso de constitución de la Unión Europea, entra en el alma europea. ¿A partir de ahí, en qué situación estamos? La situación en la que estamos es, fundamentalmente, qué tipo de desafíos tenemos ante nosotros. Y los desafíos que tenemos ante nosotros son de dos tipos. Por un lado, tenemos la presencia de China y la presencia de los países emergentes, como India, Brasil, etcétera, que necesitan y necesitan recursos energéticos exuberantes para poder dotar de alimento al motor del crecimiento económico. A partir de ahí, China lo que hace es un proceso de expansión en búsqueda de materias primas que por el retroceso, desgraciado, estratégicamente hablando, del mundo occidental de África, ha tomado posiciones estratégicas en el control de recursos naturales en África. También tiene una particularidad, y es que como consecuencia de la nefasta descolonización que hicimos los europeos en África, y teniendo en cuenta nuestro acervo comunitario, nuestro acervo cultural y nuestro acervo jurídico, nosotros tenemos muchas rémoras y, lógicamente, muchas obligaciones que no podemos traspasar. ¿Y por qué no podemos traspasar? Porque entramos en el Código Penal, en el Código Penal Nacional y en el Código Penal Internacional. China no tiene esas limitaciones, China no tiene esos, como diría algún analista norteamericano, no tiene esos complejos y, por lo tanto, eso le permite actuar en África de la manera que está actuando y, en consecuencia, no responde ni a los criterios OCDE ni a ningún tipo de criterio. El objetivo estratégico de tener el control de sus recursos naturales es el objetivo político de China marcado a sus empresas. Y, en consecuencia, el control está férreo. Se hable con gobiernos, se hable con movimientos guerrilleros, se hable con movimientos terroristas, y se hable con cualquiera. El objetivo es el control. En segundo lugar, le ha provocado la pérdida de posiciones en América Latina, como consecuencia de la política exterior a partir de los 90 de Estados Unidos y después de dos décadas delicadas de Estados Unidos en el continente latinoamericano, y la dejadez de Europa y, sobre todo, la incapacidad de España de situar en la agenda europea de América Latina como un espacio geoeconómico y geoenergético de interés, ha hecho que sea un territorio virgen también para las posiciones de China. El crecimiento de Brasil no se entiende sin China. Y, en consecuencia, el control de los recursos naturales que está teniendo China en ese continente, que va unido a flujos de inversión exuberantes también para la materialización de infraestructuras que les permitan sacar esos recursos naturales, hacen que en estos momentos Brasil y China sean lo mismo. Hacen que en estos momentos el señor Maduro esté todavía mantenido el poder, etc. Por lo tanto, China tiene una posición estratégica relevante. En tercer lugar, China también tiene una posición de captación de recursos de manera significativa también en Irán, aunque hubiera un bloqueo a través de las infraestructuras terrestres. Y China tiene fundamentalmente en estos momentos su gran escenario. Y su gran escenario es que de los espacios naturales con mayor exuberancia de recursos está en el Golfo de Bencala. Y Birmania, y todo lo que está pasando en esa zona, es un factor determinante para China. ¿Por qué? Porque le permite que le permitirá canalizar flujos de energía fósil, tanto en gas como en oil, de manera significativa en relación con el mundo de la producción china. Por lo tanto, en el Golfo de Bencala se está produciendo en los próximos años, digamos, escenarios delicados y de interés. China ha tenido este comportamiento, pero China también ha tenido el comportamiento de un crecimiento exponencial de su actividad industrial, del comercio y de su economía. Eso le ha llevado a un proceso de urbanización y a un proceso de industrialización que le está situando ya no como una economía emergente, sino, y por eso estamos presenciando en estos momentos la tensión que se va a producir por el reacomodo de su economía a una economía no en desarrollo, sino desarrollada. En lo que respecta al ámbito energético, China en estos momentos, por razones políticas también, de su política energética, ve que esa política que ha seguido durante estos 20 últimos años de captación de recursos naturales en el mundo, tenía que avanzar en otra dirección, no solo por razones de la contaminación del aire en Pekín, etc., etc., sino que su grado de desarrollo le obligaba a entrar en la nueva frontera de energía y, por lo tanto, apostar por la tecnología. Y en estos momentos se puede decir razonablemente que las capacidades tecnológicas y la inversión tecnológica que tiene China en lo que es el mundo de las renovables y las nuevas fronteras tecnológicas aplicadas a la energía, inclusive la movilidad eléctrica, son iguales o superiores a las de Estados Unidos. No tienen el desarrollo de Estados Unidos por una simple y sencilla razón. Porque en estos momentos su tecnología e industria militar no están tan avanzadas como la industria y tecnología militar norteamericana. Porque también los avances tecnológicos en materia energética están muy ligados a los avances tecnológicos militares de la industria de prensa. Por lo tanto, China ha entrado en una senda de transformación energética donde la transición energética también se ha convertido en un autotipo para ellos. En consecuencia, China es un actor tecnológico de primer orden. Eso lo sabe Estados Unidos. Y lo sabe muy bien. Y Estados Unidos también ha planteado una posición de transformación de sus bases energéticas y su transformación y su desarrollo en la vía de la transición energética. Por lo tanto, estamos en la carrera tecnológica porque el mundo del oil and gas, concretamente, es un mundo que en estos momentos ha cogido una senda donde no sabemos si la velocidad va a ser de vértigo o no, de transformación, y donde en el balanceo va a tener menos peso y protagonismo que otras fuentes de energía. El problema está en cómo se balancea eso. Pero también, en lo que es el contexto energético, también la tecnología va a ser determinante a la hora de pilotar la puesta en valor del oil, sobre todo si vamos a la nueva frontera de la tecnología que se está trabajando, como es la introducción de factores de cambio en lo que son las estructuras públicas y moleculares del propio petróleo que pueden hacer que la transformación sea no a través de procesos tan complejos como los que tenemos, sino a través de otros procesos diferenciales. Los cuales, yo particularmente, como no soy experto en la materia, me interesa, pero no me parecen de ciencia ficción, pero parece que están madurando a velocidad de vértigo. Lo que importa de la transición energética es que a determinado modelo que empezó a articularse y que dio el contexto al ámbito geopolítico y geoeconómico como se ha dimensionado en 1919, eso se ha concluido. Y está en una fase de cambio. Y, como tal, una fase de cambio muy delicada. Y en este contexto, por eso, quiero ponerle acento de que en el caso de Estados Unidos y China ya la competencia es total. Y no es que una está en estos momentos actuando a través de un control de los recursos naturales y, por lo tanto, de la focalización de su crecimiento económico a través de la energía convencional, sino que también está desarrollando la nueva frontera de la energía y está apostando por la transición energética hacia unos entornos energéticos radicalmente diferentes. A eso, llámese, nuevas fuentes de energía o lo que se quiera. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace Europa? Pues Europa está fragmentada y Europa está en estos momentos sin haber hecho los deberes. Y pongo un ejemplo. La compra que hizo el GE de Aston no fue una compra menor. Fue una compra estratégica definida ya desde hace 10 años antes por los Estados Unidos y en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos lleva hace tiempo trabajando en cuestiones energéticas radicalmente diferentes a las que puede pensar cualquier profano en la materia y pueda pensar que es una sociedad que está apostando por la energía fósil y por la energía convencional. Entonces, GE, a través de la estrategia de puesta en valor de la tecnología y la industria y digo bien, de puesta en valor por parte de Estados Unidos de la tecnología y la industria, GE compra la división de electrónica potencia de Aston con Berthel. Y no con eso suficiente y previendo que con los acuerdos de febrero del 2014 por parte de Francia y Alemania cuando se pronuncia el mensaje sobre la idea de fuerza, la transición, la necesaria transición energética de Europa se manifiesta por parte de allí inmediatamente la compra de Aston. ¿Qué sucede con eso? Sucede que nos cojan los europeos con el picambiado. Sucede que no da tiempo a que Siemens y Aston se fusionen. Y sucede que Europa, en estos momentos, en lo que es el ámbito de electrónica potencia, no tiene una compañía con el músculo necesario para abordar adecuadamente la transición energética. Por lo tanto, con la compra de GE, con Convertean y posteriormente con Aston nos dan y nos impacta en toda la cara de los europeos nuestra incapacidad de gestión. A partir de ahí, cuando se produce por parte de Juncker, Meror, etc., de decirnos a los europeos no seamos estúpidos y decirle a los dirigentes no sean ustedes estúpidos que la transición energética europea conlleva a la Unión Energética Europea. ¿Y qué conlleva la Unión Energética Europea? Pues fundamentalmente aquí Europa necesita mayor musculatura para abordar todo el componente de inversión tecnológica y de transformación industrial que requiere esa palabra mágica que utilizamos que es la transición energética. La transición energética sin músculo es imposible hacerlo. En consecuencia, eso se está desarrollando. Después, en el caso de España, también está la ventaja de que, en estos momentos, la posición isla que tiene España y Portugal por la falta de conexiones se pueda transformar en un mercado energético europeo en tanto en cuanto España y Portugal son una isla y una isla que nos debe preocupar. Y en ese contexto también a nosotros nos conviene impulsar el proyecto de Unión Energética Europea desde esa consideración. En segundo lugar, ¿por qué no sabemos cuál es el modelo resultante? Porque, por ejemplo, el volumen de inversión que requiere de redes de transmisión la evacuación de toda la potencia instalada en el offshore, en el Báltico, en Alemania, a las zonas industriales, es de tal magnitud que, si no es un programa europeo, no se va a ser capaz. Por lo tanto, el problema no es producir, el problema es evacuar esa producción y convertirla a través de las redes en lo que es la fuente necesaria que necesita el tejido industrial y tiene que traspasar mucha parte de Alemania. Por lo tanto, aquí se están hablando de muchas cosas y se tienen que hablar de muchas cosas. Pero en segundo lugar, ¿quién puede hacer eso? ¿Qué tipo de empresa? ¿Y eso lo puede hacer un país? No. En todo este contexto, el planteamiento de la transición energética es el antes y el después de un modelo energético europeo, sí, pero es el antes y un después en la manera de organizar el mercado energético europeo y eso va a afectar de manera significativa a todo el escalado de las responsabilidades corporativas que debemos de adoptar. Adelanto lo siguiente, cualquier pregunta referida a Repsol o cualquier pregunta referida a gas natural fenosa no lo voy a contestar porque ni es el foro ni es el momento. En consecuencia, saber que lo voy a contestar de todo lo que estoy diciendo en el tema de transición cuál es nuestra cuestión. Porque estamos en plena redacción de los planes estratégicos y ni puedo ni debo decir nada. a partir de él que la transición energética nos obliga a tener otra nueva visión. ¿Esa nueva visión es nueva? No. Es otra vez regardecerlo, viejo. Y estoy hablando aquí en la birbaína y estoy hablando en Bilbao. Si algo caracteriza y barruelo es tecnología e industria. Si algo caracteriza al Banco Bilbao al Banco Vizcaya y el crecimiento que ha tenido nuestro país es gracias a lo que estoy diciendo es recuperar con las nuevas tecnologías recuperar el espíritu que nuestros antepasados hicieron. Y por lo que pasa es que ahora necesitamos más músculo y ese más músculo nos obliga a hacer alianzas nos obliga a dimensionarnos etc. y tener otra visión. Desde esa consideración el desafío energético que está ligado a la transición energética y que tiene un componente tecnológico e industrial tiene un otro componente muy significativo y el componente es el siguiente. El componente de la eficiencia. ¿Por qué? Porque el mundo es muy ancho y los recursos son escasos y los recursos que son escasos son caros según en qué ámbitos y en consecuencia la eficiencia es un factor de tardar. Por lo tanto por eso en el discurso de la transición energética europea a la eficiencia se le da un protagonismo especial y singular y en segundo lugar nos estamos refiriendo a que el espacio mundial es un espacio abierto y es un espacio donde están emergiendo de manera significativa clases medias clases medias que hasta hace muy poco no existían y por lo tanto estamos hablando de miles de millones de consumidores y demandantes de energía por lo tanto y está la batalla también europea de cómo nos posicionamos en esos mercados con un volumen de necesidad en generación con un volumen de necesidad de redes con un volumen de necesidad de distribución etcétera que es clave y hay un tema muy singular como un ejemplo de un proyecto en la India un proyecto donde había tres plantas de generación cada una de tres mil de la data claro eso ninguna de las empresas europeas somos capaces de abordar pero también somos incapaces de hacer alianzas para abordar frente a la competencia china y norteamericana la construcción de esas plantas en consecuencia aquí tenemos un problema gordo también ante proyectos de dimensión y ante mercados de dimensión la musculatura que tenemos para abordar porque la frontera está difusa entre gran inversión y quebra y ahí entro en el punto final y es que la dimensión y la búsqueda de la transición se hace con inversión y se hace con entornos económicos políticos estables y resulta que estamos en la antesala de la tormenta perfecta que significa la antesala de la tormenta perfecta pues un mundo que está ha entrado ya el crecimiento plano en segundo lugar ese crecimiento plano y esa reacomoda china en el caso europeo va a afectar sustancialmente al crecimiento de alemán eso va a afectar de manera sustancial a lo que es la salud financiera la única que le quedaba a Rusia eso va a estancar un crecimiento sostenido que tenía la economía occidental Estados Unidos Europa y a mi por eso me ponen los perros de escarpes que la propia reserva federal al argumentar la no subida de tipos diga que en los próximos dos años con cautela no va a haber crecimiento por lo tanto no lo digo yo y a partir de ahí hay un crecimiento de tensión brutal en lo que significa la guerra tecnológica de control de determinadas tecnologías que están ligadas a la la nueva frontera del nuevo mundo competitivo industrial y tecnológico y de crecimiento del mundo a partir de ahí en ese contexto viene el gran problemón que estamos ante nosotros y es que la no subida de tipos independientemente del tema de la guerra de divisas etcétera etcétera que tiene otro componente de carácter geopolítico y que eso se ha plasmado con cuando el FMI le puso la puerta en las narices a China y como consecuencia de eso China toma la decisión de crear el banco asiático etcétera etcétera y por lo tanto hace la longitud paralela con su potencia está que todo el crecimiento de estos años se ha hecho con deuda y en consecuencia la la lavadora todavía sigue emitiendo dinero y donde no hay procesos de rentabilidad es decir hay mucho dinero en el mercado se está comprando y vendiendo empresas pero el objetivo final no es la rentabilidad de la inversión es la colocación y rentabilidad y colocación son dos cosas diferentes y en consecuencia la burbuja de la deuda es el gran pánico porque puede ser el nuevo limán y entonces sí que cae todo y a mí me preocupa eso en tanto en cuanto el responsable mundial de lo mensaje ha dicho recientemente a los gobernantes señores hagan algo porque esto se nos escapa y esto se nos escapa y estamos viendo desde el mundo corporativo que es muy difícil hacer planes estratégicos hacer muy difícil previsiones al mercado porque la volatilidad del mercado y el escenario tan compulso que tenemos enfrente es un escenario que te genera incertidumbre y la incertidumbre es bueno saber surfear pero es bueno no tener predeterminado hacia donde se va esto que conduce conduce al siguiente escenario cautela cautela y cautela y en segundo lugar rigor rigor y rigor en el análisis y en tercer lugar absoluta necesidad de la dimensión dimensión para poder abordar todas las capacidades de desarrollo tecnológico que tenemos enfrente y eso en Román Paladino en Europa significa más Europa si eso no se produce la capacidad técnica la capacidad muscular que va a tener Europa no va a ser paragonable con la capacidad tecnológica y muscular que tienen sus competidores en el mercado como puede ser China y Estados Unidos y en este horizonte el desafío energético yo lo concluyo con una palabra incertidumbre que es el desafío energético también lo concluyo con otra palabra transicial transicial y lo concluyo también con otra palabra y es frente a la incertidumbre en estos momentos solo es posible actuar trabajando lo mejor posible poniendo en valor lo que tenemos cada uno de nosotros y si me permitís voy a beber un poco de agua y muchas gracias por atención bueno chau